La concejal del municipio cruceño, Melo Ditelies, se presentó en las oficinas de la ASFI para pedir un informe sobre la empresa Pai Diamon, la cual es denunciada por estafa múltiple. ¿Qué es la ASFI? Lo que hemos identificado, hay denuncias de que gente viene a hacer su inversión porque es lo que ellos piden para ser socios, hacer una pequeña inversión a partir de 400 dólares y que a la vez ellos van a recibir un interés y en unos meses reciben justamente de vuelta su dinero más un regalo que son hasta un diamante, es lo que les ofrecen. Empresas extranjeras que les ofrecen inversiones en el exterior como Hong Kong y la India. Es una estafa realmente, en impuestos nacionales lo tienen conocido así, no tienen registrado ningún NIT, esta empresa, ni siquiera en funda empresa, licencia de funcionamiento de parte de la alcaldía tampoco lo tienen. Por lo menos no nos han enseñado de que ellos manejen este tipo de documentos y tenemos pues que intervenir. Si es que no hubiera información de ella, de su operación acá en Bolivia, que se intervengan, si justamente intervengan en esta situación donde los perjudicados van a ser justamente el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!